¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Quedan las últimas horas de campaña. Hoy y mañana, a nivel nacional, están produciéndose los cierres de campaña. Hoy, Río Cuarto fue elegido por Juntos por el Cambio para hacer el cierre en el interior. Patricia Bullrich va a tener su acto hoy en la sociedad rural, previsto para las 19 horas. Vamos a hablar con Luis Picat, que es intendente de Jesús María y encabeza la lista de diputados de Juntos por el Cambio aquí en Córdoba. ¿Qué tal, Luis? Buen mediodía. Hola, ¿cómo están? Buen día. Con ansia de llegar a Río Cuarto. Bien. Hacen el cierre acá, ¿no? Es muy simbólico, ¿no? En la sociedad rural, en el interior productivo. Bueno, ¿qué expectativas tienen con respecto al acto de hoy? Bueno, la expectativa de todavía generar ese contagio y que todo el mundo, hasta el día 22, esté enchufado en transmitir la palabra de Patricia, la palabra de Juntos por el Cambio. Por supuesto, con el dato de color y que no es menor, el cierre hacerlo en una rural es significativo para lo que Juntos por el Cambio quiere ser como un representante del campo y referenciarse en el sector productivo, en el desarrollo productivo, como una de las banderas para salir de este letargo económico y de este sistema en el cual la mayoría de los recursos del sistema productivo han ido a la ciudad de Buenos Aires o más bien a Lamba y a su cono urbano. Y ese es un poco el sentido también de estar ahí en Río Cuarto. Luis, el principal desafío que tiene para Córdoba, Juntos por el Cambio, es recuperar el relacionamiento que tuvo con el electorado. Juntos por el Cambio fue una fuerza que tuvo enormes índices de aprobación y de votación en la provincia, algo que no se reflejó en las PASO, que marca ahí una especie de quiebre en la relación con Córdoba. Bueno, en realidad en las PASO nunca nos fue bien, históricamente, desde el 2015 hasta ahora. Yo le atribuyo a una cuestión básicamente, que en las PASO la gente directamente no le interesa, es indiferente, sabe que es una interna y que en esta última se ha perdido muchísimo dinero, más de 7 mil millones de pesos, en 31 partidos políticos o en recómis de pseudo partidos que han aprovechado la vivada de utilizar las PASO para llevarse al bolsillo parte del dinero que era para las boletas, las votaciones. Entonces siempre el voto es o con bronca o indiferente, pero sí debo darte la derecha en que nuestra performance no ha sido la que nosotros hubiéramos querido. De todas maneras, desde la PASO hasta adelante han sucedido muchísimas cosas. Está relacionada a la calidad del voto que viene a partir del 22 de octubre, un voto más pensado. Nosotros leímos y escuchamos lo que la ciudadanía nos dijo, y bueno, Patricia fue logrando musculatura política con las ganancias electorales en las demás provincias, en Santa Fe, en Chubut, en Mendoza y Chaco sobre todo, sumando actores como Melconiandi y la Fundación Mediterránea que son de Córdoba, y eso es muy importante tener un equipo económico de Córdoba mirando al desarrollo productivo, sumar a Horacio y a Germán Quirós en las últimas semanas, también eso ayudó porque eso significa que Patricia, como una gran líder, ha abierto el juego a todas las personalidades y sobre todo referentes que han tenido muy buenas gestiones para sumarlo al equipo, y en toda esa sumatoria de cosas, más las propuestas que hoy el electorado está leyendo y está escuchando, ha hecho que Patricia tenga muchísimas oportunidades de estar en balotas y que ganemos directamente la elección y podamos a partir del 10 de diciembre gobernar. ¿Ustedes creen que, bueno, las encuestas lo ubican a veces segundo, a veces tercero, Patricia Bullrich, ¿creen que pueden meterse en el balotage y en ese caso con Milay sería? ¿Cómo lo ven? Sí, sí, te digo sí a ambas preguntas. Además estamos convencidos de que cambiemos, siempre respeto el voto de la ciudadanía, de los vecinos, y ha hecho un buen rol en ser un opositor al kirchnerismo. Y más una provincia que ha sido siempre antica, lo vemos con mucha expectativa, siempre hemos estado denunciando, no solamente en los programas periodísticos, sino en la justicia. Y así fue que Jaime, De Vido, López, todos han ido en cana y están directamente pagando su deuda dentro de la prisión. Igual pasa con Insarual y Chocolate en los últimos casos, solamente cambiemos como fuerza política de la que ha denunciado y ha puesto el pecho para cuidar la institucionalidad del país, la democracia, estar en contra de la corrupción y cuidar la red pública. Y después hay un factor que solamente se da en Córdoba, que es el factor Schiaretti, en el cual nosotros estamos muy convencidos, además tenemos números, hasta el mismo gobierno de Schiaretti nos ha pasado números, donde ya hay un voto útil, donde sabemos que el gobernador no va a poder llegar ni a balotas, ni a ser presidente, y que esos votos son muy funcionales, a que haya una puerta de entrada, una continuidad para Masa y el quineísmo. Entonces, una provincia que es sumamente anticap, las dos opciones anticap pueden ser Miley y Patricia, y cambiemos. Cambiemos siempre ha respondido bien, como opositor, como te decía recién, y defendiendo las leyes. Entonces, Miley hoy se está acercando a lo que es Scioli, a lo que es Barrio Nuevo, a lo que es el peronismo. Por lo cual, la única fuerza que hoy queda siendo anticap es cambiemos dentro de Córdoba, y va a haber un voto útil, una migración de ese voto, a que cambiemos justamente para garantizar que el masismo y el quinerismo directamente no tengan acceso al gobierno. Luis, el votante de Bullrich parece contener un mensaje que va más allá del antiquinerismo, ¿no? Parece expresar también un enojo con el sistema político, un enojo con lo que el propio Miley llama la casta política. ¿Ese es un voto que lo dan por perdido, es un voto antisistema, o puede también captarlo juntos por el cambio? Ha sido un mensaje de Patricia constantemente, ya hace un año o más, de que ella siempre se ha enfrentado a todo aquel sistema que vaya en contra de la República. Quiero decir, las mafias sindicales, también, ¿por qué no? Las mafias empresariales, que tienen alguna cuestión prevendaria con el Estado. Todo el status quo viene Patricia a romper y a también a luchar contra eso. Pero también ha dado una señal muy importante respecto a la renovación de dirigentes. Vos fíjate solamente en Córdoba, pero se ha dado también en las otras provincias. Nuestra lista de diputados está completada por gente independiente, empresaria y también intendentes. 18 de los, perdón, 16 de los 18 son del interior del interior de Córdoba. Solamente dos son de la capital. Muchos estamos representando al sector productivo y es la primera vez que somos candidatos a diputados. Esto quiere decir que hay una renovación dirigencial y está referido a este tema del anticasta. Porque en realidad lo que Milaya expresa es que son siempre los mismos. Pero él, de alguna manera, tiene y está haciendo política con los de siempre. Los barrios nuevos de siempre, los sioles de siempre. Porque cuando tenés que ir y gobernar, necesitas de la política. Y además necesitas 3.000 técnicos, funcionarios o políticos para poder llevar adelante una Argentina. Y en ese sentido, fuera de un mensaje anticasta, nuestro mensaje ha sido un mensaje de renovación. Por eso siempre luchamos contra las no reelecciones y es una de las grandes propuestas que tenemos para ir a la Cámara de Diputados y Senadores para que no haya elecciones indefinidas. Bien, Luis, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Nos veremos por aquí la tarde, ¿no? Dale, dale. Ahí estaremos por alto por su acuerdo. Pero, gracias. Gracias, Luis. Luis Picat, candidato número uno en la lista de diputados de Juntos por el Cambio. Bueno, el gran desafío de Juntos por el Cambio en Córdoba es tratar de recuperar este caudal de votos que en algún momento fue muy importante y que se vio reducido en las PASO, en parte como consecuencia de un proceso interno muy virulento que estuvo Juntos por el Cambio y que le costó en términos de confianza con el electorado que en algún momento lo eligió como opción nacional. El desafío es recuperarlo y no es menor el hecho de que cierre la campaña en el interior aquí, en Río Cuarto, hoy a las 19 y sobre todo en la sociedad rural. Vamos a ver.